Objeto. SCP-058. Corazón de la oscuridad. Clasificación. Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-058, debe mantenerse aislado en todo momento en una cámara de contención de 5 metros por 5 metros por 5 metros. Las paredes están construidas de 3 metros de acero reforzado a prueba de calor, respaldado con 10 metros de hormigón armado. SCP-058, debe alimentarse con una vaca viva cada 3 días. El mantenimiento debe llevarse a cabo cada 60 minutos estando SCP-058 inactivo, y cada 15 minutos cuando SCP-058 esté activo. Bajo ninguna circunstancia le es permitido a SCP-058 estar fuera de su área de contención. SCP-058, debe ser grabado en audio en todo momento. El personal no debe escuchar a SCP-058, durante más de 30 minutos a la vez. En caso de escape, es considerado comprometido y la detonación de armas nucleares en el sitio estará a punto de comenzar. Hasta la fecha, SCP-058, ha sido responsable de la muerte de al menos 149 sujetos del personal de clase D, y de 14 agentes en su sitio actual. Descripción. SCP-058, se asemeja a un corazón bovino, con 4 patas parecidas a las de los artrópodos, utilizadas principalmente para el movimiento y 4 tentáculos de longitud ajustable, cubiertos con afiladas espinas de la maquinilla de afeitar. Tiene un solo aguijón agudo en su parte posterior, donde sería el orificio para la vena cava superior en un órgano típico. Los tentáculos de SCP-058, pueden ser batidos a una distancia de 3,2 metros, a velocidades superiores a 320 kilómetros por hora. SCP-058, es extremadamente hostil y usará cada ocasión para infligir daño en sus alrededores. SCP-058, ha demostrado ser altamente resistente al trauma y debe abordarse con cautela, incluso cuando esté aparentemente incapacitado. SCP-058, es altamente móvil y capaz, de rápido movimiento sobre superficies horizontales y verticales. Se ha registrado alcanzando una velocidad de aproximadamente 90 kilómetros por hora, en arranques cortos, cubriendo distancias de hasta 200 metros y tiene la capacidad de acelerar de 0 a 90 kilómetros por hora, en menos de 2 segundos. Se ha demostrado que usa sus tentáculos para obtener un mayor impulso y estabilidad, así como los ha utilizado tirando a sí mismo a otras superficies a altas velocidades. SCP-058, habla, con una voz humana, aunque no se ha observado ningún método para producir sonido en su fisiología. Habla con acento de un anciano hombre británico con un leve balbuceo y una voz profunda y tono vocal. SCP-058, habla constantemente, independientemente de las condiciones. Incluso cuando ataca, la voz y el ritmo de SCP-058, son invariables. El discurso de SCP-058, carece de cualquier correlación detectable a eventos, personas o lugares exteriores con SCP-058. Véase transcripción de la entrevista 058-04. Notas. SCP-058, se encontró por primera vez en el sitio. Cuando salió de... SCP-058, era extremadamente hostil y parecía ser muy agitado. Inicialmente SCP-058, atacó el sitio. Resultando en la muerte de... Facultativos y... Agentes. SCP-058, llegó a atacar a la ciudad cercana de... Resultando en la muerte de los ciudadanos y la destrucción del... 70% de los edificios circundantes. Análisis después de la brecha, determinaron que la mayoría de las muertes son atribuibles al fuego y las lesiones relacionadas con el fuego, son el resultante de una amplia difusión del... Líquido asfixiante, por SCP-058, de una gran estructura. Esto también es acusado de la mayoría de daños estructurales. Por SCP-058, cuenta para sólo el 8% del total de muertes, con mayor evidencia. SCP-058, fue finalmente contenido después de ser aplastado e incapacitado por una gran cantidad de mampostería de un edificio que se había derrumbado encima. SCP-058, entonces fue extraído y transportado a... Por agentes y equipos MTF. SCP-058, fue contenido en... Durante tres semanas, durante el cual hizo mínimos intentos para moverse, atribuido a daños físicos e hinchazón de... Durante el incidente de brecha inicial. Las pruebas durante este periodo fueron limitadas. SCP-058, mantiene un nivel de amenaza alta incluso en su estado de deterioro. Brecha de contención de SCP-058, en... Durante un intento de traslado a un sitio de contención de la SCP, causando varios muertos y heridos. SCP-058, eventualmente fue incapacitado por el agente. Quien logró someter a SCP-058, por atropello con un tanque M1, con clavos debajo del vehículo blindado. SCP-058, posteriormente fue asegurado y transportado salaria de biocontención armada 14. Transcripción de la entrevista 058-04 Tuve sueños de los deseos de la reina que vivía dentro de los corazones de amor y tratados silenciosos de todas las personas mayores, que yo sabía que alguna vez estuvieron completos. ¿Cuál es tu nombre? Busco las revelaciones de todo lo que el santo le dijo al prudente en los sueños de frías brasas a la luz del sol, que se desvanecen en lagos de sangre negra y serpientes que se alimentan de los panes de los niños de los árboles de cordero en otoño. ¿Cuál es tu nombre? Interminable sufrimiento es la angustia de los hombres ignorantes que siempre intentan buscar la profundidad de sus corazones y ver solo la riqueza de un mundo pobre, sufriendo el despellejamiento de su propia espalda con heridas de cuchillo de plata y brutal alegría. ¿De dónde eres? La pesadilla es un sueño para la babosa sin nombre, que vaga a través del campo de minas y de los restos de los ciervos y reyes. Se trata de algo espeluznante. Belladona es una sombra en todos los parpadeos honestos que aparta a través de la bilis de plagas recién nacidas. El calor instantáneo es la leche de la madre en sueños antes de que algo fuera malévolo por primera vez. Déjalo ir. En segundos el sol está latiendo como tambores en todos los corazones que comen la oreja del ruido. La sensual violencia de la lujuria es toda la garantía que necesites saber el valor de la vida. Fin del registro. Fin del registro. Fin del registro. Gracias por ver el video.